En Ventaneando, condenan a Adal Ramones por hacer desafortunado comentario de su exesposa. Adal Ramones hizo un comentario sobre la relación que sostiene con su exesposa, Gabriela Valencia, que ha causado controversia. El comediante expresó que, si lleva la fiesta en paz con Gabi es porque su ex recibe puntualmente un cheque suyo cada mes. De lo contrario, las cosas no marcharían tan bien como lo hacen. En Ventaneando, Adal concedió una entrevista en la que habló de Daniel Bisoño y lo que sabe de su estado de salud actual, así como el trato civilizado que sostiene con su exesposa y la mamá de su hija, Cristiana Riva Palacio. Siempre ha habido gran cariño, o sea mucho cariño para su mujer, para su hija, para su hermano Alex, para él. Sé que va a salir adelante, creo que las cosas le van a pintar muy bien, expresó. Fue a propósito de este comentario que la prensa cuestionó al comediante acerca de cómo llevaba en la relación con Gabi Valencia, quien fuera su esposa de 15 años y la mujer con quien procreó a sus dos hijos mayores, Paola y Diego. Adal aseguró que se llevaban bien y después bromeó con el tema. Yo la llevo muy bien con mi ex mujer. Mientras no le falta el cheque, no sé qué pasaría el día que le dijera. Como ves que no te lo puedo dar, señaló. En la actualidad, el comediante está casado con Carla de la Mora, con quien ha procreado a sus dos hijos menores, Cristóbal y Cayetano. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.